¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Beservado! ¡Rojo! 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 Entre hoy día y el jueves acabo Y por eso básicamente no subí video No subí video Pero ya todo volverá a la normalidad Dentro de poco Dentro de poco ya volverá a la normalidad Ya van a volver los videos y demás y demás Y todo seguido, ¿no? Así que mil disculpas para esa gente También otra cosita Si ven la pantalla, bueno mejor dicho La imagen medio amarillo Medio claro, o sea el de color amarillo Y luego claro es porque el sol está saliendo Y a veces no sé Porque mi cámara está tan Tan rayada que aquí está Haciendo efectos de De fondo que es amarillo Luego claro Así que por favor ignoren eso ¿Ve? Ahorita está Si me alejo A ver lo coche ¿Ve? Si me acerco Vuelve claro Si me alejo Amarillo Ya el punto es de que Perdón por eso, ¿no? En fin vamos a comenzar gente Hablando de Omar Morales Gente de Omar Morales Está No de regreso Pero está Totalmente ya operado Por segunda vez De su lesión Se esperan seis meses o siete Y se espera que Se vuelva con todo, ¿no? Bueno, con todo Que esta vez sea la última Que sea la definitiva Y que no se vuelva a lesionar Por el resto de su carrera, ¿no? Así que desde aquí Mándenle toda la fuerza a Omar, ¿no? Ya saben Mándenle toda la fuerza Yo ya le escribo al privado Y hay que meterle No más Hay que meterle A la recuperación Con todo Y... Sinceramente O sea, ¿no? Los mejores jugadores Se lesionan Así que... Que no se sientan mal Y nada Porque los mejores jugadores Siempre se lesionan Así que hay que meterles No hay que meterles Las cosas del destino Bueno, después Habló Uno de los capitanes Como que se pone Uno de los capitanes Que hay en Vizermán Aparte del capitán central Que es Centeno Habló de Asilva Y dijo que Hay que aprovechar Esos cuatro o cinco días De descanso que tuvieron Hay que aprovecharlos Al máximo Para poder sacar Un gran resultado En el... En Cochamba Bueno, hay que sacar Un gran resultado En Cochamba En los próximos partidos Para poder sacar Eh... Bueno, ya estamos En los cuartos Eh... De la fase final Pero hay que seguir Metiéndose con esa gana Con ese ímpetu Y hay que seguir Por adelante No hay que seguir Por adelante Después, gente Después Vamos a tener Un partido Amistoso Contra Club Eh... Bata Bata Club Bata Club deportivo Bata Mejor dicho Vamos a tener Un amistoso El día de Mañana Hoy día Si no estoy mal Mil disculpas Gente Es que la verdad Con la universidad No tuve tiempo De averiguar Muchas cosas Pero ese partido Creo que es mañana Hoy día En fin Ya saben Todas las cosas Les estoy diciendo Por aquí Las imágenes Y demás Y demás Y demás Y demás Y bueno Para finalizar Les quiero decir Dos cosas Bueno Les quiero decir Les quiero comentar Una cosita Muy importante Y es de que Ya saben Como soy yo O sea Soy El típico youtuber Que promociona Otros Pero lo hago yo Con Con toda La Humildad No O sea No 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 Mencionar De canales Para que Ustedes Y los suscriptores Se pasen por ahí Y si les gusta El contenido Se suscriban En este caso Les voy a recomendar Dos canales El primero Va a estar apareciendo Por aquí Baichoclo Se llama Por aquí Va a estar apareciendo Y el segundo Que la verdad Es un poco complicado De decir Porque es en inglés Y ya saben Como soy yo en inglés Y pero igual Va a estar apareciendo Aquí Y en los enlaces En la descripción Obviamente Así que vayan Vean su contenido Y si les gusta Pues suscríbanse Digan que viene De parte de Will The Best Así que sin más gente Esto es todo el video Por hoy Espero que les haya gustado Un like Si es así gente Suscribirse para más Y miren la pantalla Se mejor En fin Suscribirse Like Y nos vemos en el próximo video Un beso Un abrazo Bye bye